Y la verdad que por ahí es un poco inusual, más que nada para un chico de 5, en este caso cumpliendo 6 años. Por lo general, viste que ellos siempre se orientan a cosas infantiles, por ahí algún equipo de fútbol, algún personaje de la televisión. Pero bueno, él desde chiquito que siempre tuvo ese fanatismo, esa simpatía por lo que es Güemes, y bueno, decidió que en este cumpleaños de 6 años, bueno, la temática sea justamente Güemes. Güemes fue un gaucho muy valiente y héroe para nosotros, porque defendió la patria con sus gauchos infernales. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de Güemes? Lo que más me gusta de Güemes es la lucha, los caballos. Bien, ¿vos cuando seas grande querés ser un gaucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de los gauchos? ¿Cómo se visten los caballos? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, ¿cómo se visten? ¿Cómo se visten? Y bueno, te estamos viendo que estás vestido como un gaucho. ¿Te lleva mucho tiempo vestirte como gaucho y te gusta vestirte así? Sí. Comentame un poco, ¿cómo te empezaste a interesar en la historia de Güemes? ¿A dónde aprendiste de Güemes? Yo ya aprendí de Güemes en Salta porque yo fui al monumento de Güemes y lo vi ahí en estatua. Ah, vos fuiste al monumento de Güemes y viste la estatua y dijiste, yo quiero ser como Güemes cuando sea grande. Sí. Sí.